Grabar video es esto, es hacer un desmadre para buscar las herramientas que vamos a usar para grabar video y es que en esta ocasión voy a hacer un sketch, nomás he hecho un sketch, ah no, dos sketches en mi canal en toda mi trayectoria de youtuber, yo tenía ganas de grabar otro sketch, este es detrás de cámara si es que encuentro la herramienta que les voy a platicar ahorita, un sketch del gimnasio pero no encuentro la herramienta que estoy buscando, obviamente, no hay la redundancia es un micrófono de solapita que lo conectas a un teléfono, una cámara, lo que sea te lo metes por aquí por la playera y ya graba tu voz de una manera más armónica y con mejor calidad pues, porque queremos grabar el video con la cámara pero el micrófono de la cámara como tal no es muy bueno, o sea si graba bien pero es mejor el micrófono que quiero buscar y no lo hay, o por más que lo estoy buscando no lo encuentro, déjenme lo busco y si no, pues ni modo, tendremos que grabar el audio desde la cámara entonces déjenme lo busco y bueno, bienvenidos a otro vlog, vamos a empezar con este video malas noticias, no encontré ese micrófono estoy triste porque ese micrófono estaba muy bueno ¿saben lo que sí encontré? encontré la... ¿dónde está? no, está, eso me perdió ¿dónde está? ¿lo habrá dejado aquí? no, 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 no me digas que también lo perdí bueno, había encontrado lo que era como que la esponjita del micrófono lo que ayuda a que el ruido de, pues sí, del ambiente, del aire, de lo demás no se escuche tan fuerte, entonces lo acababa de encontrar y ya no lo encuentro te juro que por aquí estaba, o sea no me sorprende que se me haya perdido el micrófono porque soy muy distraído la verdad pero bueno, ni modo, así pasa cuando sucede y yo espero que con la pura cámara se escuche bien de hecho estuve ahorita cargando unos videos en... aquí en la tele puse unos que me acuerdo yo más o menos que sí haya usado el puro micrófono aquí en la cámara y se escuchaban bien se escuchaban más o menos bien y yo espero que se escuchen bien ahorita que los graben pero bueno, es un detrás de cámara, vamos a preparar todo para irnos bueno, pues hice un desmadre por nada pero bueno, ya estamos listos tenemos ya la mochilita del gimnasio la mochilita con cámaras y tengo un desmadre aquí en mi cama ¡oh! aquí está la cosa que les decía ahorita ¡oye! pero ahorita pasé por aquí mi mirada y no la encontré lo bueno que lo grabé ahorita yo checo la grabación porque está muy extraño te juro que pasé la mirada mía por aquí no vi nada y aquí estaba esta cosita esta es, miren, la cosa que yo les decía del micrófono ese que yo estaba buscando y que no encontré que es este pues es una esponjita para ponerle en la camarita digo, en la camarita en el micrófono y que se escuche mejor pero pues no me sirve si no encuentro el micrófono, pinche pero bueno ya nos vamos tenemos todo listo algo se me olvida bueno, digamos este por si acaso y yo los veo en el video ojalá, ojalá, Dios me bendiga con el don de la grabación este día porque tengo muy buenas ideas y ojalá las pueda implementar y a bailar ojalá también que el gimnasio esté solo esté solito, que esté solito porque si no me voy a enojar vámonos bueno, pues vámonos ya estamos cargados hasta lomo de cosas vean todo lo que estoy cargando mochila, termo, tripié y aparte tengo aquí en mi mano derecha la cámara entonces es difícil grabar así espere, espere ahora sí aquí andamos y vean el pantalón de mi santo padre un día de la barra de trabajo ok pues bueno, ya nos vamos es un buen día metanse cosas bueno, casi llegamos al gimnasio y me gusta grabar cuando estoy llegando porque me gusta mostrar genuinamente mi decepción o felicidad cuando veo que no hay gente en el gimnasio entonces compartan conmigo esta felicidad o decepción, tristeza y enojo si es que hay alguien en el gimnasio ojalá no haya alguien sí, no hay nadie voy a ayudar, qué feliz soy ay, qué feliz soy se me salió una lagrimita bueno, vamos a limpiarme las lágrimas de felicidad y a darle, vamos o sea, aquí estamos todos los sábados como todos los días más bien aquí en el gimnasio hay que buscar máquinas nuevas porque siempre hay algo nuevo que ver por aquí al parecer no hay nada nuevo siempre que vengo así a grabar un sábado de imprevisto siempre hay algo nuevo pero al parecer está todo en orden solamente la bocina prendida gastando luz como siempre eso quiere decir que está todo en orden bueno oye, no pasa ahora la cortina ya me estoy bufeando eso sí es falta de condición bueno, vamos a meter las cosas y empezar a grabar porque tengo la leve sospecha que va a ser un gran video vamos no wey, no se está armando estoy grabando ya grabé un par de escenas pero sí se escucha feíto el audio no es el mejor audio no me está gustando y la verdad pues no me urge este video entonces voy a prepararme con más tiempo voy a ir por otro micrófonito al cabo no son caros cuestan como 50 pesos entonces pues ya calé más o menos ya calé las tomas ya calé los espacios ya sé más o menos dónde hacerle la próxima vez pero bueno pues ahí está no me salió por eso mismo pero ya sé más o menos si ya le calé ya estoy familiarizado entonces bueno ahora sí vamos a darle shido como tal la rutina de hoy vamos a darle lo que es pecho pecho ay wey tríceps y hombro entonces vamos a poner musiquita que por cierto hubo quejas de gente que por el tipo de música ay pues es un gimnasio no vamos a poner música de de tintán y nada de eso entonces vamos a poner música buena y a darle a darle mira apenas iba a empezar a explicarles mi primer ejercicio que es aquí que es de pecho pero no falta la máquina que esté así desmadrada no entiendo por qué la gente no ¿quién me habla? ¿por qué tan insistentes? no es un restaurante oye tengo como dos semanas sin recibir un mensaje así una persona no grupo ni nada una persona y ahorita me sorprendió que sonara mi teléfono y era de un restaurante mejores en comida ya saben que soy un harto pero bueno les decía aquí ando arreglando una pin ¿cómo me cae gorda la gente? a ver espérame voy a dejar grabar para arreglarla pin para hacer el bien me ponen estas cosas si había un barrio así mi playera favorita mi chiche bueno vamos a lavar las manos ching ¿por qué no saben usar bien las máquinas? ¡ah! ¡no va! ¡ve güey! pin no, 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 no no, no, no no se quita a la madre ching no saben el coraje que tengo ahorita en este momento este video se va a llamar arreglando las máquinas del gimnasio que la gente desbarata bueno ya sé más o menos qué hacer entonces déjenme hago maquinaria y ahí los veo ahí los veo ¡eh! ¡no güey! ¡chinga! ¡con la coraje! ¡ah! ¡ah! ¡mi ejercicio favorito! ¡ah! ¡me da un chico coraje! ¡p! ¿por qué no se va a usar bien las máquinas? ¡ay! es de aquí mi coraje güey ya sé qué tengo que hacer pero me estoy agarrando los p... o sea esto está muy peligroso no sé qué hay o sea sé qué hay que hacer como tal pero ese cable en el momento en que tú lo quitas de ahí se corroe jala y te agarra un dedo ¡ah! coraje neta ¡ay güey! ¡chinga! voy a hacer el último intento y si no pues ni modo porque está peligroso y me gustan mis dedos en mi mano y no tirados ahí en el suelo pero neta pero neta si me da un coraje neta chingada gente ¡no mames! no es difícil usar una máquina como estas ¿por qué no saben usarlas? está imposible solamente con herramientas y todo eso pero insisto como me zurra la gente por eso me cae mal la gente no es por nada por eso me cae mal la pincha gente porque no saben lo que hacen pero bueno ahí va a caer esa máquina pues descompuesta pero bueno aquí voy a darle por lo pronto ya tengo como una hora aquí pero me estuvo un rato ya tratando de arreglar aquella máquina pero bueno esta es la misma solamente que sin sin esa estabilidad entonces vamos a darle vamos a darle se siente no tenía no estoy acostumbrado a darle con pesos tan libres normalmente yo sé como que además de máquinas pues está más o menos me gusta más la la estabilidad de la smith que de esta ahí como que es más luchar porque te equilibres bien no se te esté moviendo tanto y en la de acá es más es más cómodo solamente baja si subes y sientes más el pecho sientes más el pecho porque estás solamente enfocado a subir y bajar acá estás como que muy enfocado aparte de subir y bajar que no se mené que no se mueva tanto desequilibre entonces yo soy team máquinas entonces bueno le seguimos dando oye ni he puesto música del coraje que tengo se me están saliendo los bilis les decía que no tengo que no tengo que no he puesto música de la bilis que tengo del coraje que tengo oye ando hablando medio del culo siempre quedando enojado que es el 6 de cada 7 días hablo digo estoy enojado y hablo mal entonces me trago de repente cuando me enojo pero bueno vamos a poner musicona ahí estoy yo porque se siente solo me siento solo por favor alguien ayúdeme porque me quiero automorir pero bueno ahí andamos vamos a poner musicona pues ya le dimos listo terminamos acabamos le dimos bien una lloradita voy por ahí para que no se nos pudra nada por dentro según mi psicóloga nunca dejen que se pudra nada por dentro de ustedes porque después voy a ir a la enfermedad yo por eso me veo también porque yo no dejo que nada se me pudra por dentro yo siempre trato de sacarlo pero bueno terminamos llegó alguien entonces no tuve que cerrar el gimnasio es lo bueno ahora vamos a ir por comida porque ahorita encargué comidita vamos a ir por ella y vamos para la casa para relajarnos vamos bueno pues ya que estamos aquí en la casa y este pues aquí andamos con comidita vamos a ver algo en la tele comida y tele comida y tele yo creo que este ha sido uno de los vlogs yo creo que este ha sido uno de los vlogs más tristes y deprimentes que he hecho porque nomás que hice despertar yo al gym y voy a comer y de hecho pues no es muy tarde bueno si es poquito tarde pero para comer si las 4 con 10 con 8 que diga y bueno yo me despido aquí de este vlog porque no creo que voy a hacer algo más aquí voy a estarme comiendo y viendo la tele y relajándome en este sábado 27 de julio 27 de julio oye se pasa rápido pensé que era 10 o algo así se pasa rápido el tiempo bueno yo me despido aquí si les gustó este video no olviden darle like comentar suscribirse y compartirlo seguirme en mis redes que son tiktok que son instagram y que es este twitter o x ahí estamos con más contenido diferente y yo los veo en el siguiente vlog y les prometo que va a ser menos deprimente que este entonces yo los veo hasta la próxima bye guys ¡Gracias!